Ernesto D'Alessio respeta las opiniones de sus colegas Yuri y Laura Zapata, quienes no están de acuerdo con la adopción gay. Él, por su parte, asegura que si estuviera en sus manos, lo apoyaría. Ellas tienen derecho a expresar su pensamiento. Si yo fuera político, yo lo permitiría, porque vivo en un estado de derecho. Y la ley debe tratarnos a todos por igual. Yo como político buscaría la igualdad, es lo que tengo que buscar para los seres humanos. Yo no tengo la capacidad de condenar a nadie ni de juzgar a nadie. Si yo fuera político, yo lo permitiría. En cuanto a la política, aprovechó para acallar rumores que lo involucran con este sector. Circula en redes sociales, no sé de dónde. Ah, también lo pregunta, que me voy a involucrar yo en la política. Hoy me vuelve a escribir un medio que me involucra en la política. Este, es totalmente falso. Y no podría yo entrar a la política porque hay un texto del Quijote que me encanta. En donde dice, sé justo con todos los hombres, sé cortés con todas las mujeres. Cervantes dice, yo creo que la ley debe tratarnos a todos por igual. Yo creo en eso que estoy diciendo. En eso que dice Cervantes, yo lo creo. Yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes creen que un partido político crea y no crea, viva, el que la ley nos trate a todos por igual? En este país no es cierto. Entonces yo no podría encajar en ningún partido político. En lo que sí encajaría es en un show al lado de su familia, lo cual lo ilusiona. Hoy tuve una reunión de unas personas, empresarios obviamente, que vinieron a proponernos, empezando por mí, para que yo lo compartiera con la familia, si nos gustaría como familia hacer un espectáculo. Y de repente cuando sueltan la pregunta, oye, ¿te sonaría descabellado que de repente hiciéramos un evento que se llame el show de la familia de Alesio, o la familia de Alesio, en donde estén tu mamá, tus hermanos y tú cantando? A mí personalmente me encanta la idea. Creo que sería algo fantástico. Tendríamos que producir algo, ¿no? Y incluso se presentó la posibilidad de poder hacer o algo, bueno, una combinación entre Big Band con Mariachi Sinfónico y con una orquesta filarmónica de conciertos. ¡Oh! No, sería... Mira, traigo a la cabeza así... Hay muchas cosas que todavía pudieran frenar esa posibilidad. ¿Qué es el management? Eso siempre es un... La verdad es un... Es una situación difícil porque los management siempre están buscando saber para qué lado, para dónde dejarlo más agua, ¿no? ¿Quieren estar al tanto de todas las exclusivas del medio del espectáculo? ¿Busca tener la información de los famosos de primera mano? Pues suscribas a nuestro canal de YouTube. Solo tienes que darle clic aquí.